Ya había hablado en una clase anterior acerca de las escalas relativas menores de las escalas mayores. Había indicado, por ejemplo, esto como tema inicial para darle un mayor contexto a esta información. Empecé hablando de la escala de Do mayor e indicaba que cada una de estas notas, cada una de estas estructuras tiene asociado un número y cada uno de esos números tiene asociado un grado. Para las escalas menores pasa de la misma manera. Y ya como último argumento de esa primera parte, explicaba que a partir del sexto grado podía asociar la escala, para este caso, de La menor natural, entendiendo que tienen o presentan las mismas cantidades de alteraciones, sostenidos o bemoles, cual sea el caso, para la escala de Do menor natural o las escalas menores naturales, en comparación con sus relativas mayores, no es nada diferente. Lo único que va a cambiar como tal, ya son unos temas de estructuras y ya el orden o a partir de donde empiezo a mirar esa relatividad o esa escala relativa como tal. Haciendo referencia a la escala de Do menor natural, tengo la siguiente información. Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol y Do. Hablo siempre, y eso como tema inicial, de que la estructura funcional de cada una de las escalas debe tener una coherencia, debe tener una cohesión, que no es más que una unión de conceptos siempre reales o claros para que la escala reciba a través de toda la transversalbilidad o lo transversal que va a ser el proceso, es decir, en los diferentes momentos que vamos a encontrar como tal. Esta información siempre, de primer momento, debe ser conocida como tal. Por eso entonces, el tema de la formación de escalas siempre se asocia a la construcción de textos. Debemos de entender que los textos deben de tener una coherencia o lo que también se conoce como una cohesión, que no es más que utilizar las palabras correctas sin repeticiones para que puedan entonces tener un orden específico y entregar una información específica. De igual manera, esas palabras deben de tener un orden gramatical o una estructura gramatical que me permita entenderlas fácilmente. Si yo ubico dentro del texto una coma donde no es, voy a cambiar la estructura del texto y si ubicara como tal, entendiendo que las palabras tienen una escritura propia, si ubicara una tilde en la sílaba que no es, voy a cambiarle totalmente la intención o la estructura a esa palabra. Inclusive, si omitiera la tilde, voy a estar cambiando también el orden o lo que se quería dar de principio a esa palabra como significado. Para este caso, no es nada diferente el tema de la música. Si yo, por ejemplo, llamo aquí a este tercer grado, lo llamo no mi bemol, sino re sostenido, voy a estar cambiándole totalmente la estructura a la escala. Y si yo a este grado y a este también, quinto y sexto grado, les estoy llamando como tal, a este, por ejemplo, no la bemol, sino sol sostenido, y a este no si bemol, sino la sostenido, le estaría cambiando totalmente la estructura. Hablaba en la clase anterior que las escalas mayores, en este caso, en el ejemplo de la escala de do mayor, y su relativa a la menor, era una escala muy plana, pues no tenía ninguna alteración, ningún sostenido ni ningún bemol. Es por eso, es que esa escala no, inicialmente no podía servirnos para explicar toda esta parte, toda esta estructura, pero si bien entonces vamos a encontrar escalas en las cuales podemos encontrar que esta nota se llama re sostenido, en otras la vamos a encontrar que se llama mi bemol. ¿Por qué? Porque la música debe tener una coherencia y una cohesión. Debemos de entender que aunque existen solamente doce sonidos, y añadiendo, por ejemplo, las incógnitas de si existe aquí, lo referente a mi sostenido y a do bemol, o a mi sostenido y a fa bemol, tendríamos como tal, ya no doce frecuencias, sino dieciséis. Y como tal, esta concepción no se puede entender desde el sistema temperado, sino desde el sistema microtonal, donde si bien en el sistema temperado do sostenido es lo mismo que re bemol, en el sistema microtonal do sostenido y re bemol son frecuencias totalmente diferentes, que matemáticamente están teniendo un número o una cifra diferente. Y ya dentro de ese esquema encontraríamos que mi sostenido, si existe. Y no sería entonces lo mismo que decir aquí fa, ni fa bemol sería lo mismo que decir mi, sino que son frecuencias totalmente diferentes. Y lo mismo decir si sostenido y decir do bemol. ¿A qué quiero apuntar con esto? Que en muchas ocasiones se podemos encontrar dentro de la construcción de escalas, y si mi Cristo bueno y piadoso y misericordioso lo permite, en la clase número ocho voy a estar mostrando de manera muy general, bastante con su ayuda, con la ayuda de mi Cristo bueno, muy organizada toda la información de las escalas, para que conozcan por qué desde la gramática musical, debemos de estar llamándolas como tal, debemos de estar argumentándolas como tal, llamando cada uno de esos esquemas o notas de manera correcta. Volviendo al tema de la escala de do menor, debemos de entender que si bien en la escala de do mayor, o para hallar las escalas relativas menores de las escalas mayores utilizado el sexto grado, para hallar las escalas relativas mayores de las escalas menores utilizo el tercer grado. Nuevamente entonces tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lo mismo que decir grado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Debo de mirar que si estoy acá en el tercer grado, entiendo que la escala relativa mayor de do menor es mi bemol mayor, porque el tercer grado no se conoce como re sostenido sino mi bemol. Recordemos la cohesión o coherencia o conexión gramática que debe existir entre las notas. De esta manera entonces aquí ya sé que la escala de mi bemol mayor va a compartir la misma cantidad de alteraciones que la escala de do menor natural. Vamos a comparar ambas escalas. Tengo aquí entonces la escala de mi bemol a través de la siguiente estructura. Voy a mirar entonces aquí lo referente a mi bemol y voy a mirarlo a través de esta estructura. Mi bemol, fa, sol, la bemol, aquí, si bemol, do, y nuevamente entonces lo referente a re y nuevamente mi bemol. Si comparamos ambas escalas, vamos a tener que se tratan de la misma cantidad de alteraciones. Mirémoslas bien, comprendámoslas bien para que, aquí, para que se comprenda entonces que se trata de la misma cantidad de alteraciones. Aquí podemos empezar en esta. Y podemos entender fácilmente que esa es la manera más exacta de entender las escalas. Como se pudo mirar la digitación para esta escala, la escala de do menor sería uno, dos, tres, y luego entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, y para la mano izquierda sería uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, luego tres, dos, uno. Para la escala de mi bemol mayor la digitación va a ser diferente. Mano derecha, vamos a tener entonces, para que se comprenda, dedos, tres, vamos a mirar entonces mano derecha como tal, disculpen acá, dos, vamos a tener entonces inmediatamente uno, tres, aquí en lo referente a sol, vamos a tener entonces nuevamente el dedo cuatro aquí, vamos a tener entonces uno, dos, y tres, aquí. Sería entonces en do y re.